Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este vídeo les traigo el análisis que preparé para el capítulo 419 de la serie Emanet, que la audiencia espera con mucha emoción y curiosidad. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo. Cuando Nanuka dice las palabras sobre Yusuf a Yaman, Yaman se enoja mucho. Sin embargo después de las palabras de Nanuka, Yaman recuerda las palabras de Seeger en el pasado. Nanuka dijo las mismas palabras. Cuando se va a casa en silencio y enojado, hay una bicicleta en la casa. Cuando Yaman lee la nota en la bicicleta, se da cuenta de que Seeger ya había pedido. Zenger también dice que la carga está retrasada y es solo ahora. Por otro lado, la madre de Duygu quiere hablar con Ali. Sin embargo justo en ese momento cuando la novia de Ali llega y dice que olvidó algo en el auto, Semre Am se enoja mucho y no le dice nada a Ali. Más tarde cuando fue a Duygu, dijo que no dijo nada y que Ali perdió su corazón por otra persona. Se abrazan y lloran. En la mansión, Nanuka se disculpa con Yaman por su actitud de enojo. Se disculpa y dice que su objetivo es hacer lo correcto para Yusuf. Sin embargo, Yaman se enoja nuevamente con Nanukaya y lo despide. La señora Semre y Duygu tienen problemas entre ellos. Quiere mantenerse alejado de Ali debido a su enfermedad emocional. Mientras tanto, suena el timbre y es a la sultán. Su objetivo es decirle algunas palabras a Duygu después de lo que dijo la señora Semre. Nanuka tiene una terrible pesadilla por la noche. En su sueño, vio que Yaman le disparó muchas veces a su hermano Aziz. Se despierta gritando y luego mira por la ventana. Yaman está disparando una flecha. Repite que se vengará de sí mismo. A la mañana siguiente Nanuka se encuentra con Yusuf. Quiere disparar flechas con Yusuf. Cuando van a disparar flechas juntos, Nanuka comienza a disparar flechas. Sin embargo, Yusuf huye inmediatamente de allí. Nanuka continúa disparando flechas. En este momento, Yaman sale y ve a Nanuka disparando una flecha, e inmediatamente va hacia Nanuka y lo llama. Cuando Yaman ve que Nanuka dispara muy bien, inmediatamente se acerca a él y le pregunta dónde lo aprendió. Nanuka dice que también es curiosa y aprende lentamente. Yaman dice, cuando te enfocas en tu objetivo, debes tener mucho cuidado. Porque ahora no hay vuelta atrás. Luego, mientras deja a Nanuka y se va a casa, Yaman, quien habló con Zenger, dice que sospecha de Nanuka. Él dice que las personas como Nanuka solo están interesadas en el dinero y el poder. Por lo tanto, inmediatamente le dice a Zenger que llame a la oficina y les diga que envíen 500.000 dólares. Por otro lado, rompió con Ali Duygu y consiguió una nueva novia. Esta chica le pide a Duygu que la ayude a comprar un regalo. Nanuka se ha interesado mucho en Yusuf en la mansión. Yaman, por otro lado, sospecha de Nanuka por su actitud sobreprotectora. Nanuka por su parte lo ayuda a cuidar muy sinceramente a Yusuf y a reírse de él, además de su venganza. Mientras tanto, Zenger trae los 500.000 dólares que Yaman quiere y le pregunta dónde debería ponerlos junto a Nanuka. Yaman quiere asegurarse de que Nanuka escuche todo. Él le pide en voz alta que lo ponga sobre la mesa de su habitación. Pide que vaya al balcón y traiga su café aquí. Nanuka, por otro lado, inmediatamente va a la habitación de Yaman a buscar el arma después de que Yaman va al balcón. Cuando toma el arma y se va, ve a Yusuf y le dice que tiene trabajo y que regresará enseguida. Mientras tanto, Yaman detiene a Nanuka y le pregunta a dónde va. Yaman primero toma la bolsa de la mano de Nanuka y no hay nada en ella. Entonces ella quiere revisar su bolso. Aunque Nanuka no quiere dar la bolsa al principio, luego le da la bolsa y se entiende que no hay nada en la bolsa. Nanuka se dio cuenta de que todo esto era una trampa y puso comida para pájaros en su bolso. Sin embargo, cuando Yaman le pregunta qué está haciendo en su habitación, dice que se comprará uno nuevo porque rompió la calculadora en su habitación. Yaman se sintió mal por esta situación. Sin embargo, todavía sigue a Nanuka y controla lo que está haciendo. Cuando Nanuka realmente actúa como dice, Yaman se aleja. Luego va al relojero a hablar. El relojero dijo que el reloj dentro de Yaman se había detenido. Pero ahora dice que escuchó un ruido. Aunque Yaman dice que nada ha cambiado, el relojero dice, solo quieres que tu voz interior se calle. Por otro lado, Ali se enoja mucho con Duygu por dirigir a la novia de Duygu. Nanuka regresa a casa contra viento y marea. Lo que mostró mientras pintaba con Yusuf, Yusuf pinta el cuadro de Nanuka y se lo muestra a Nanuka. Nanuka hace todo lo posible por hablar con Yusuf. En particular, se da a sí mismo un secreto para hacer hablar a Yusuf. Luego le pide a Yusuf que le cuente un secreto. Guardó todos los dibujos que dibujó en Yusuf. Se los muestra a Nanuka. Nanuka no puede entender por qué Yusuf oculta estas imágenes. Luego, cuando ve que ha dibujado a Siger en las imágenes, comprende por qué Yusuf escondió las imágenes. Luego va a Neslian y le pregunta dónde están las fotos de Siger. Neslian le muestra a Nanuka dónde están las pinturas de Siger. Nanuka quiere tomar estas fotos y llevárselas a Yusuf. Su objetivo es evitar que Yusuf se olvide de su tía. Cuando le toma las fotos a Yusuf, Yusuf inmediatamente toma las fotos y comienza a besarlas. Extrañaba mucho a Siger. Después del comportamiento de Nanuka, Yusuf abraza el cuello de Nanuka. Luego colocan los dibujos juntos y comienzan a mirar juntos. Nanuka consuela a Yusuf diciendo, nadie te quitará a tu tía. Tu tía es una mujer muy hermosa. Yusuf todavía sigue besando las fotos. Neslian se preocupa por mostrarle las fotos a Nanuka. Mientras tanto, Yaman llegó a casa. Cuando pregunta qué pasó, la nueva sirvienta vuelve a culpar a Nanuka y dice que Nanuka quiere molestar a Yusuf. Yaman inmediatamente fue a la habitación de Yusuf con gran ira por lo que escuchó. Amigos, hemos llegado al final de esta parte. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.